Estudio de grabaciones A y B Mañana mismo yo me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Mañana mismo yo me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Compadrito Salud compadrito, salud Una caja más compadre Y nos vamos Salud compadre Con los súper chéveres del Perú Mañana mismo yo me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Ya no chiquita Mañana mismo yo me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Toda la vida me tratas mal Ai, mi corazoncito Ya no soporto más humedadre ¿Qué dice Cristiano Flores? ¡Escucha! Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Alzado, cuando me alejes sufriendo te quedarás ¡Fuertecita! Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Alzado, cuando me alejes sufriendo te quedarás Así bailan los presidentes de Canaria en Ica Y su presidenta Victoria Alfaro Y su junta directiva Vamos a Canaria, Víctor Fajardo Ayacucho Y no va a ser Vamos compadre, vamos Muchísimas gracias a la gente linda de Canaria Ayacucho A los amigos de TACA Chincheros Guaya Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Pasado cuando me aleje sufriendo te quedarás Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Pasado cuando me aleje sufriendo te quedarás Siempre me haces llorar, chiquita Me haces sufrir Yanet, Miriam, Mamani Y nos vamos a Puno, a Zangaro, a Jopata Con la familia Mamani Toda la vida ¿Dónde está la cervecita la gente de Puno? Botellas arriba Eh, eh, botellas arriba Eh, eh, botellas arriba Vamos compadrito, vamos Muévete, muévete Y así llegamos A San Antonio de Putina Tarucani La mina rinconada Y llegamos A Huaypetua Allá vamos Con los super chéveres del Perú Vamos José Luis Martín Muévete, muévete Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita ¡Sabor! Ahí está Ese toquecito en el arpa ¡Lucho cuadrado! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! Seguimos bailando Seguimos gozando en esta noche de concierto Con los super chéveres del Perú